o no existió. Todo esto había arrancado Claudio, además, muy temprano, con un sugestivo tuit de Lilita Carrío, que anticipaba de alguna manera lo que se podía venir y se terminó confirmando por la tarde. Decía Lilita temprano, mira, a las 2 de la tarde, no sostener a funcionarios acosados por las mismas mafias que asesinaron a Nisman, con escuchas falsas e ilegales, no habla muy bien del gobernante que no sostiene al funcionario ni enfrenta a las mafias. Rodríguez Arrecha. Ya se ha hecho la denuncia penal correspondiente porque hoy la coalición cívica hizo también una denuncia penal y ahí le estaba hablando a su amigo Horacio Rodríguez Larreta. Eso levantó Polvareda dentro de Juntos por el Cambio. Y hace unos minutos nada más, después de conocerse el paso con el costado del funcionario, dijo, acompaño la decisión de Horacio Rodríguez Larreta, hay que redoblarle la apuesta a las mafias ilegales, no podemos ser víctimas del espionaje ilegal. Bueno, ¿por qué? Evidentemente lo que se manejó más temprano era directamente una salida, una renuncia completa de Eda Alessandro de su cargo. Bueno, finalmente Larreta terminó negociando esta salida que, bueno, un poco a regañadientes terminó conformando a Lilita Carrió. Tuiteó también Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Ahí está, un extenso... Un extenso texto, no somos todos lo mismo. Allí hace una referencia primero a lo que tiene que ver con la presentación a la que había convocado a la prensa D'Alessandro, que era informar de la baja de los delitos en la ciudad de Buenos Aires y después directamente en la segunda página dice que confía en Marcelo D'Alessandro respecto de sus capacidades y vuelve a insistir con que todo esto se trata de un espionaje ilegal comandado por el kirchnerismo. Es decir que, bueno, lo sigue sosteniendo públicamente, pero en los hechos...